¡Ahhh! Esto está puesto ya, listo perfecto, ya estamos listos para comenzar con el juego. Casi me he olvidado las fotos del costado, tengo que hacer una hotkey con esas fotos porque si no se complica un poco bastante. Un poco bastante, vale la redundancia. Se complica bastante hacer ese tipo de cosas de fotos. Yo estoy cambiado, cargado completamente, y vamos nomás. ¿Cómo tarda? Ah claro, ese es el disco, es obvio. Tarda bastante. ¿No puedo resistir el mensaje de ahí al costado? No, se ve que no me deja, pero bueno, ya parece que queda ahí impregnado, mejor dicho. A ver, retomemos, ¿qué daba por hacer? Estaba haciendo las computadoras... Después de eso me dejan abrir las cajas esas, ¿Naranja? ¿Naranja o no naranja? Sí, sí. Sí, tengo una caja en la otra punta, ahora que me acuerdo. Creo que es donde está el comienzo, me parece. Ahora recorro todo el mapa y listo, voy para ahí directamente, más fácil. Espero que me tome bien el mando. Ya sabemos que a veces da lag, no sé por qué, pero pasa. No, parece que anda bien. Continuamos. Ay, cuánto me tomara pasar hasta el chapter 7, on the hunt. Supuestamente tenemos que ir hasta allá arriba. Parece una boca y unos dientes aquí, supuestamente estoy arriba, ahora que me doy cuenta. Abajo de la piedra. Parece una boca. Vamos a sacar al costado. ¿Está apagado o no? Está prendido. Vamos a apagarlo por si acaso. Vamos a dejarlo acá a la vista por si acaso no lo veo yo después. ¿Dónde? Ahí está. Bueno, supuestamente las cajas ya están... Bueno, no todas abiertas, abrí dos nomás. Es esta y la otra que está... ¿Dónde están los túneles subterráneos? Me parece que no. O algo así. El bicho que se arma por cuerpo, ya sabemos que anda por ahí dando vueltas. Aparece como dos o tres veces seguidas. No importa si lo matas, aparece de vuelta. Ahora el tema es, ¿dónde está esa caja que yo tenía que abrir? Este está muerto, así que no pasa nada. Está volumen 10, ¿no? Ahí está en 10. Antes estaba en... Momento que había prometido algo yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya que nos cumplimos con una cosa tenemos que complicar la otra también, ¿no? Va, para la otra. ¿Dónde está eso? ¡Ahí está! ¡Acá está! Vamos a ver qué tal se siente esto. Me va donde lo sabía cuando termine el stream, pero bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a ver el cablerío que tiene esta porquería. Es una bocha que no lo uso. Encima está sucio. Está cochino. Ahí está. Vamos a acomodar para este lado primero. Esto va a estar feo. Focus. Focus, focus. Ahí está. Esto no me va a gustar nada. Eh, ¿cómo así? No, no. ¡Uh, uh, uh! Esto va a estar bueno. Desde ya me parece que tiene mucho volumen, pero bueno. Espero no meter mucho la bollo. Porque suele pasar cuando nos ponemos auriculares. Suena re copado, sí, pero... Creo que estaba acá, ¿no? Se siente una tensión con el auriculares. En serio. Creo que estaba acá la caja. La caja. La caja, iba a decir. Ahí está. Ahí está. No. Eh... Weapon parts. Hang on bullets y... ¿Nadamás? ¿Sólo eso? La experiencia es muy diferente, eh. Pero... ...cualquier cosa me puede asustar. Eso es lo malo. Por favor. Veritas... ¿Será que me sigue el ojo ese? Quiero chusmear eso Seguramente sí A ver, si voy para este lado Debería estar mirando para este lado, ¿no? No, no me sigue ¿Y si le pego un tiro? No lo hace nada, qué mierda Una bala ha gastado el pedo ¿Eso era una estatua? ¿Cómo no la vi antes? Estuve acá casi Cinco horas ¿Cómo no vi esa estatua ahí? Bueno, ¿dónde tengo que ir ahora? Chequeemos Ahí, no, ¿no? Se fue, se fue en mirror and coffee maker Al teatro tenemos que ir Pero, ¿cómo entramos ahí? Eso es el tema En vez de seguir, te decía a third El tema es cómo entramos ahí Ah, está cerrado Dios santo, la tensión con el auricular es peor Sí, pero yo ya no puedo hacer eso En este juego no se permite quemar los cuerpos, parece Si por lo menos se pudiera Va a salir en algún momento Me va a hacer saltar de la cama Si bien las cajas te dan ítems Te pueden servir para cubrirte también Eso es lo bueno Pero lo malo es Eso mismo Si no las rompes no te dan los ítems La llave Buenísimo Yesss Hay un montón de cosas Maldita de escopita Gunpowder 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 Smokepowder Perfecto, ese lo necesito bastante ahora ¿Listo? Oh, escopita nuevo Full barrel shotgun And the medium range Bambam action Shotgun has long barrel Giving a long range to damage Oh, sí Yeah, that's more like it Yeah, that's more like it El fantasma me está siguiendo de nuevo La puta madre Shadow of shotgun Por cierto, parece que tiene solamente Si, tiene lo mismo Buenísimo Full barrel shotgun ¿Pero por qué tenían que estar acá dentro? Cuando aparezca me va a reventar el oído Esto está todo volumen, me parece No estaba todo volumen No, mejor lo voy a bajar un poquito Porque si no me va a cagar encima ¿Por qué no confío en eso? ¿Será lo que muestra que es? ¿O será una trampa? ¿O será una trampa? Un hacha Oh, shit Here comes Here she comes Here she comes ¿Apaga la luz? No sé ni dónde está, de hecho La voy a venir Pero yo no tenía solamente tres balas ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No, me cogió Change type Ya me revio Ya me revio ¿Qué? Pero esto estaba No, está bien ¿Qué buena ilusión? Gasté balas al pedo me parece Puede ser Primera vez que voy a hacer esto O sea, para recuperar las balas que perdí No sé si me la gastó o no Se siente la atención mucho con el auricular ahora Está peor que antes Por cierto, mi tío está mirando los golpes en portones Me da un poco más de chiste De alegría, mejor dicho Me dejó hacia afuera Agarró una estatua 8 de 15 Bueno, ¿dónde era el que tenía que ir? Para hacer una punta, ¿no? Sí, creo que era por acá Me dejó lejos, ¿eh? Imagino que la escopeta no me la dejó, ¿no? No Se ve que no toqué ningún checkpoint ni nada Como para mantenerme ahí, digamos Está cansado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces lo que yo vi fue una ilusión No fue real Pero las balas te las gasté igual ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Full Barra de Shotgun! Me pide que cambie la escopeta, pero ¿qué pasa si no me la pongo? Se ve que aparece igual. Bueno, vamos nomás. Supuestamente es una ilusión. ¡Suscríbete al canal! No creo que tenga importancia si me agarra ahora, porque estoy cerca. Esto no lo había agarrado. Mira vos, era una ilusión. ¿Qué está pasando? Algo sí debería haber dicho. La estatua la tengo, ¿no? Supuestamente. Shabby, 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 shabby. No la veo. Ahí creo que voy a pompar, si tengo dos. Debería ir a agarrarlo ya. Si nada aparece delante mío, podría ir a agarrarlo. Mientras no hacía basura. Bote ya. No, agarrarlo. Perdón. ¿Esto está cerrado? Si esto lo había abierto yo. Seguramente no lo grabó. ¡Ah! No me sirve igual. Tampoco lo agarro así que... ¿Dónde está esa zona que no encuentro ahora? ¿Dónde está esa zona que no no encuentro ahora? ¡Ah! 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 ¡Para! Entonces si están esos bichos significa que no se grabó antes! ¡Ah! Creo que estoy cerca, tiene que ser a la vuelta más o menos La planta ya la vi Le está gruñendo la panza, qué raro Tampoco que todos no la escuchan, pero yo ahora sí la siento Ojo, que en los trenes están los bichosos, no me conviene Son muy rápidos para mí Si me faltan, me ha aparecido cerca mío, significa que me va a aparecer entre poco también Plaza Acá estaría para grabar, entre comillas Y yo había dado la vuelta por atrás Está por acá Y supuestamente allá estaría la estatua Porque parece que no la grabó No sé si, pero no me la marca acá ¿Para que solamente me la marquen en el otro menú? Inventory Cross vault No, parece que ya la tengo, no saben Vamos, grabamos y ya hacemos eso Tengo que investigar el teatro ahora, pero no sé cómo entrar o cómo llegar hasta ahí ¿Dónde está el espejo? ¿Está de este lado? ¿Dónde está? Lo escucho a la izquierda mía, pero no lo veo Ah, está acá No lo veía No lo veía Ah, está acá Ah, está acá No lo veía Otro 615 Gatito, a ver si tiene algo el gatito No, parece que no tiene nada 5.750 No creo que alcanza para nada, da igual 5.750 Espero que me den Green Shell, por lo menos No lo veía No lo veía No lo veía Ah, ya está abierta No lo veía 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 Mucho menos sonido. Este pregador dicen que no servía, pero no sé si... Igual pide bastante, así que no me alcanza. Por ahora es este. Ah, no tengo el rey gel. Solo meternos solo. Vamos. ¿Será que el gato ahora me da algo? No, parecía que sí, pero no. ¿Grabamos? No, no creo que es un nuevo slot, la puta madre. Ya lo creo. No lo puedo borrar encima. Por si acaso grabamos unos tres. Ahora, ¿por qué no te deja borrar los slots? No tiene sentido. No te deja borrar. Eso de crear nuevos slots debería estar abajo de todo, no arriba. Uno, sin querer, aprieta el botón y lo usa. La escopeta ya está cambiada. No vi de esto. Ah, claro, pero acá no puedo craftear lo que es... ...las armas, entiendo. Recién ahora me doy cuenta de eso. Son las mesas. Acá. Acá, voy a poner upgrade. Reload time, charge time. ¿Por qué pide tanto? Bah, hagámoslo nomás. No quería, pero bueno, ya está hecho. 60. 120. Otro que me causa problemas es la escopeta. 200. Smoke walls. Increase smoke the region and area of effect. Venga, con papi. Nada más que hacer. Suena como Cine Hill en el articular, eh. Cuando grabás. Cine Hill... 2. Y ahora sí podemos irnos. Investigar el teatro. Pero no... No hay ninguna entrada por ahí. No entiendo esa parte. O sea, de llegar a llegar está bien, pero después qué hago. ¿Por dónde entro? O sea... No hay ninguna entrada. No hay ninguna entrada. No que sea visible, por lo menos. ¿Tierrarse no te deja? Por acá sería demasiado fácil y aún así no llega. ¿Qué boludo? ¿Se irá por la calle? ¿Puede que haya sido tan boludo? Vamos, está cerrado. ¿Cómo no toques esto antes? ¿Qué? ¿Qué lejos se trata? ¿Qué? ¿No lo hablamos? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? Estoy preparando mi gran trabajo todavía, pero no eres suficiente suficiente para verlo. No hasta que aprendas a respetar mi arte. Escucha sus escritos, los echos de mi trabajo. Respeta la arte, ¿eh? Es hora de poner la teoría de Hoffman a la prueba. ¡Ahhh! Claro, la chica le aconsejó que le rompa las cosas que a él tanto le gusten, entonces se va a enojar. Y lo va a desafiar mejor. ¿Aquí yo lo toqué o no? Creo que sí. Sí. Me parece que había salido una rata por ahí. Salió creo con una mano, una rata y no sé qué más. No la había aseteado. Primera. Venga. Venga. Cuidado. ¡Epa! ¿Qué es esto? Botella, perfecto. ¡No! No. No, perfecto. Acá vamos a adorar. Ahí para medio del pipe. Todo derecho. Esa acá adentro. Sí, es acá. Ahí está. Ahí está. Esto es arte. Es solo una foto. No creo que se se mete una foto. No. 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 ¿Por qué no me sorprende que el cuadro esté vivo? ¿Qué copo hace el nombre para el jefe, Obscura? Cierre, cerrado, tengo que encontrar una llave o algo Obscura, Obscura, Obscure, el juego Ese juego no es tanto de terror, pero te haces cagado cada rato encima Un brazo No puedes concentrar así, Obscura, Dining World ¿Qué hubo en la alfombra? ¿Qué carajo? La sombra que hice sin la alfombra me salió Ya sabía que jugar con auriculares era mala idea Pero es más divertido, eso sí, en verdad No miento en eso Más terrorífico, pero más divertido Cerrado Venga 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 Oh shit ¡Oh, mierda! Tengo que dar la vuelta. La capeta me va a servir, pero... No los veo. Tengo un hacha. Y no voy a durar en usarla. Bueno, tengo un arma potente, así que debería volar de la cabeza. Acá la nueva arma. ¡Estoy listo para ti! Ahora me gustaría encontrar una buena arma normal. ¿Esa es la de doble hit? No la veo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cacha! Han dado una de doble hit por acá. Que me es que no la veo. El sonido lo escucho, pero no sé de dónde viene. El sonido lo escucho, pero no sé de dónde viene. Están cerca acá. Están cerca acá. Se están golpeando, ¿eh? Parece. La veo. Lo sonido lo escucho. ¡Ay, no! Ah, era obvio. Es que si no prendo la luz no se ve un carajo. A menos... No, no, mejor no toca nada, mejor no toca nada. No toca nada porque si no después la cago. Venía bien hasta que la cae. ¿Dónde me dejó ahora? Vean, supuestamente están todos muertos. Mira el ruido posible que van a hacer. Ya la vi. Hay una caja acá. Ahí está. No la veo. Bien. Un hit. No me griten así. Ya la fui con el hombre blanco. Nos dejamos acá y listo. Vamos a la luz. No deberían verme acá, ¿no? Si la música es esa, se supone que no me tienen que estar siguiendo. Está, se afuera. Parece que hay tres en vez de dos, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La música no ayuda de nada encima. Me pone más nervioso. La veo. Ahí está. Ahora. Perfecto. Justo. Ven. C'mon. T着nó. ¿No lo va a seguir haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué coño le pasa? ¿Qué le agarre a Epilipsia? ¿Qué le agarre a Epilipsia? ¡Claro! ¡F***** No podía agarrarlo bien No había forma de que le pegue sin que me viera No había forma que le pegue sin que me viera ¿Qué diablos son vidrios? ¿Qué diablos son vidrios? Bueno, ahí está Por supuesto Es un jefe, ¿no? Cables eléctricos, genial No veo una mierda No veo una mierda No puedo desactivarlo como en el 1 No puedo Esta parte está 10 veces peor que el 1 Bueno, parece que por acá no se puede pasar Jajaja Forzosamente tiene que ser por acá Uy, qué miedo que tuve ahí ¿Qué fue eso? Bien, veo en el suelo No ¿Cómo llego? No se puede No lo he Ok, Hoffman Amo que te están bien en detrás de estos Hersas Hablando dejas de destruir la roubada ¿Cómo se había hecho? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes? ¿De una buena 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 buena? Es que no hay forma de pasar. Sí, sí. Vamos a ir. ¿Eso no te gustó, no? Destruir a ese hombre fue en realidad terapéutico, pero aún no estoy terminado. Una más. No. El otro está justo aquí. Primero vamos a saltar ahí. No quiero hacer eso de nuevo. No fue difícil, pero repetirlo no es satisfactorio, digamos. ¡Skikes! ¡Sikes! ¡Yikes! Chapter 7 ya... ¿En qué momento subimos al Chapter 7? Yo estaba confiado que era el Chapter 6 todavía. Siento que los episodios están siendo más cortos que el 1. O por ahí el 1 eran difíciles. O sea, eran cortos pero eran difíciles. Entonces por eso 1 tardaba más en llegar nada más. ¿Dónde está el siguiente? Ya. 70 metros casi. Acá habíamos matado a la loca así que no debería aparecer de nuevo. Ah, el santuario, mira. Es por acá. Debe estar acá adentro. Supuestamente arriba de todo, imagino. Sí, ahí estás. Sabemos lo que va a pasar así que... Vamos a terminar esto. Ah, no. Esta vez no la atacó. Una balanza. ¿Qué carajoso se supone que es ese cuerpo? Doble... 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 Doble torso parece que tiene. ¿Qué era eso que vi pasar por allá? Mientras no sea oscura mejor. Porque es un... De espelotes, eh. Mucho común parece que es. ¿Tú otra vez? ¿Oscura? 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 No, que no sea oscura, por favor. No, no, no. ¿Tú otra vez? ¿Qué es lo que ha pasado? A ese bicho lo tengo pánico. Preparo la escopeta. Bueno, ya sabemos que esto también hace daño. Smoke vault. El tema es que no soy en un estado. Ojo que puede estar en el techo también. La señorita le gusta jugar en el techo. Cierro. Cierro. Tal vez pueda despegarlo. Claro, ahora que tengo que dar es... No coras, no coras. No coras. No coras. No coras. No coras. Por supuesto que me iba a ver, ¿no? Cagué. No se ni como lo logré, pero os lo hice. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Sí. Acabo de ser eléctrico de nuevo. No creo que pueda pasar por acá, ¿no? Joder, ¿eh? Sí. Ay, ¿cómo paso por ahí ahora? Ay, Dios. Pero más que vi el cable. Sí. Ahora si no es que me deja pasar seguro. Esos son dos de ellos. Deberíamos haber hecho el truco. Deberíamos volver al teatro y ver si puedo entrar. Me van a mandar algo a matarme seguro. No creo que sea tan simple. ¿De día? Sí. Pero va primero, y después a hacerlo. ¿Tú crees que me dejó llegar? Por lo menos ya sabemos que tenemos que seguir el chapter 7 y no el 6 ahora. Tres. Mucho más preparado que antes. ¿Dónde ahora? Arriba. Hay que dar la vuelta para acá. ¡Qué boludo! No hay caña. Algo me está esperando seguramente ahí. Estoy seguro. Me va a mandar alguien más amigo. ¿Seguro? Te lo estoy viendo venir. Gran fiesta. Hasta que entramos. No hay caña. Sigamos. Tiene que estar aquí en algún lugar. Chapter 8. ¿Son cortos los chapters? ¿En serio? A menos no es una foto de un bicho. ¿Tú intentas destruir mi trabajo? Tú esperabas que me abrindas a tu voluntad. Just como ellos. Pensando que pueden crearme en lo que no soy. Lo que ellos crearon aquí. Es maravilloso. Es maravilloso. Ellos lo perdonaron. Porque ellos no tenían imaginación. Porque ellos no eran artistas. Ellos quieren controlarme. Me manipularar. Tú quieres me detener. Pero tú has esperado. Porque con el poder del cuerpo, Yo puedo crear mi arte. Para siempre. Lo que diga, psicopata. No. Me hicieron la cabeza. No me parece grandes de la cabeza. Y en otros lugares tampoco. Así que nos vamos a dar arriba. Arriba u abajo. Cringas. Vamos arriba, a ver que anda. Hay partes de armas. ¿Qué es eso? ¿Un perro? Ah, no. Esto es lo que he estado esperando por toda mi vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está loco el tipo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué raro. No puedo saltar esto. ¿Qué? ¿Qué carajo? Pero ¿dónde? Imagínate que es por acá Sí ¡Wow! Mucha gente, alguna me va a atacar ¿Qué diablos está haciendo a estas personas? ¡Ay, no vio! There you are This chase has been entertaining But But even the greatest entertainments must come to an end The girl, where is she? I commend you for making it this far If Perseverance were an art form You would be a master Perhaps not Michelangelo But even the doctor Enough art school bullshit Where is she? The core is safe With me I took her on his orders His orders? But once I realized the extent of her power How could I possibly hand her over? What I do is more important than mere personal gain He could never understand this He? Who is he? It doesn't matter He won't be around much longer My work, however Will continue Son bombas de la cabeza, no Picasso had his blue hair I have entered my crimson period No Shit No Don't We're home My Latest creation No No I have to lose What is he? I have to lose I have to lose You have to lose You have to lose En ese modo, no lo es. Es asqueroso. Maravilloso. Un bouquet de piel. ¡Eso maldito! ¿Cómo voy a hablar de esto? Voy a encontrar un camino. Su miedo siempre está inspirada. ¡Qué miedo! ¡Qué bueno que está! ¡No puede suceder! ¡No harías nada con su poder! ¡Estás un incomprehensible Neanderthal! ¡Está no en tus manos! ¿Qué me va a mandar? ¿El bicho gigante Rubik? No. ¿O sí? ¿Qué? 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 Sí, eso es cierto. ¡Holy shit! La luz simboliza el ataque de él, me imagino. ¡Ay, casi me meto! Muy parecido a lo que fue Batman Arkham. Con Scarecrow, creo que era. ¡Vaja rápido! ¡Vaja rápido! ¡Vaja rápido! ¡Vaja rápido! Me agarró. Me ha peado, ¿no? ¡No me vio! ¡Qué raro! ¡Rápido! ¡Shit! El pino me pega. ¡Ajojo cuando lo haces! Ahora. ¡Uff! Casi. Tiene que ir y volver entonces. ¡Yes! Está todo. Tenía pensado que podía haber algo por acá. Tiene que ir y volver. 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 Papi, hasta allá. Listo. Genial. No me deja pasar por allá. Sí. Balas. No, un fusil. ¿Dónde voy a sacar otra bala? No me deja. No me deja. Va más rápido ahora. No me tiene que ver, ¿no? Bien. Acá tiene que ser rápido. que hay. No me deja. No. Ah, ese es abajo parece. Qué hija de su madre, no me deja. ¿Y ahora dónde? Tenía que agacharme, no me di cuenta. Come on, come on. Corostiagru. Qué bueno que está que se manda la vida, ¿no? Pero da bronca que se haya cortado. ¿Por qué se cortó? Ya se tituló. Aceptar y reportar. The station chequea eso ya. Hace mucho que no me ha pasado ese tipo de errores, ya tenía que ser la hora de que pase, ¿no? Volvemos otra vez. Otni mierda me habrá dejado. No es tan difícil, nada más que como no conozco el camino... Cómo me cagó la jugada aquí, hijo de puta. Espero que me haya dejado un autosave o un state, mejor dicho. Antes me parece que no me pasó en otro juego y sin embargo solamente volví, entré y lo volví a jugar y se reparó o algo así. Solamente pasé, nada más. ¿Y por qué paso solamente por un tiempo determinado? No sé. Me parece que me pasó con el 1 también. Pero después no volvió a pasarme. No sé. Capaz que se corrigen cuando... Cuando los reportás, digamos. O cuando acabo de hacer eso recién. Capaz 8, Premiere. ¿Premier? ¿Se dice así? ¿Premier? ¿Premier? ¿Cómo sé? Bien, por lo menos me deja acá. Es piadoso en parte. Aunque este es el comienzo, ¿no? No, no es el comienzo. Buenísimo. Buena jugada. ¿No podré ser rápido? Rápido. Lo hice. Casi me metí ahí. Rápido. La cagué, ¿no? Tiene un tiempo. Ahora. Anda, anda. Se enojó. Ahora sí, aunque no me vea. Me agarre igual. Oh, sí. Porre caliente. Siempre hay que revisar todo, por si acaso. Puede haber una estatuilla por acá dando vueltas. Un momento. No, no ven ninguna. No, no es. Aparecía. No, no es. ¿Por qué me está por preparar tanto? No es posible. No es posible. Desde el comienzo, ¿no? No es posible. No es sospechoso que me esté preparando. Tengo una mejor arma, así que podría os dar mejor. Por favor. ¿Cuánto tengo ya? 85, no me acasa para nada. ¿Gatito tiene algo? No. Tengo una llave. Me había olvidado de eso. Si agarra un Grinchel, puedo grabar un poquito. Relaxed, detective. ¿Cómo puedo ayudarte? Eh, ya sabes. ¿Qué tal será? Eh, me sirve igual. Estás preparado para enfrentar uno de tus grandes desafíos. ¿Puedes estar listo para eso? Con tu ayuda? No sé. Espero que sí. No necesitas más de mi ayuda. Tal vez hay otros que te ayuden. ¿Tienes el mismo objetivo? No. Si existen. Y no hay tiempo para esperar. Espero que estás listo. Todavía estás llena de lo horrible. Y de innecesidad. Tal vez. Pero Lilly me necesita. Tengo que al menos intentar. ¿Y si mueres, intentes? No. No hay opciones para mí. Me gusta que tengo sus diálogos así, ¿eh? Cuatro tenemos? Eh... 9300. 7 y 10. 5,000 QR Ataques Combat Fire stance 1 Let's kickback Fire weapons It's not so simple 75,000?! What?! Bulls cascade For some months of time shooting ramash Is increased Consecutive shot Defecance When either tank of ammunition runs out Me conviene más esto 6,000 Descargamos esto Y ahí lo tenemos 20,000 pd para ese ¿Está la luz prendida ya? Está bastante baja la luz, eh? Teniendo el foco al lado, está... Muy bajo Agregamos Grabamos... Y un cachitito más Chapter 8 es posible, ¿no? Sí ¿Qué? Quizás haciendo el minijuego ese que está ahí, seguramente me va a dar más green shell, no sé, o recompensa, no sé Todavía no lo probé ese minijuego O sea, va, sí lo probé, pero no... No lo jugué completamente, digamos No lo jugué completamente, digamos Y un cachitito más ¿Decede? ¿O hay un cachito más? ¡Vocí en tu corazón! Mi próxima actividad será increíble La absorción completa de sus poderes. La subjugación de su voluntad. Será arte en todo sentido del mundo. Pero ¿qué es arte sin una audiencia? Necesito que tú aquí para hacer la paz completa. No sé cómo va a acabar. No me sirve nada eso. Va, único lugar que hay. ¡Vamos! ¡Déjame lo que tienes! Pero... ¿Por qué es un abrilante? ¿Contra él? Es hora de ponerle un signo. ¿Dónde están? Si no sé dónde está, ¿cómo le voy a atacar? Obvio. ¡Ah! No parece difícil, ¿eh? No parece difícil, ¿eh? Ah, ahora sí es difícil. ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? Tu muerte será mi maestro. ¡Wow! Entiendo, sé que me paraliza con la cámara, entiendo. ¿La hará algo el smoke? Por eso me dio la escopita esta. ¡Uff! Acabamos de estar un buen rato, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero yo estoy fuera del rango No entiendo, el periódico está en la cámara Tengo que pasar corriendo, no sé, delante de él Paso corriendo, me doy la vuelta y le pego un tiro No entiendo, no entiendo, no entiendo Va, hay que ver si funciona No creo que lo pueda pasar ahora, ¿eh? Tu muerte será armada Es hora de poner una señal en él No puedes esconder de lo que no puedes ver Todo el mundo se suena feliz No puedes evitarlo Ojo, que tiene el cuchillo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De reprimirme Ojo para la cámara Nooooooo Nooooooooo Un tiempo Si Corre Tengo aquí ¿Om yo todavía? Cual que tienes ¿Vale? Donde ¡No lo veo! ¡Hijo de puta! ¿Qué jefe copado? Es difícil pero copado. No lo veo. ¡Vamos por ti! ¿Eso no te gusta, no? Va a cambiar de forma. Se enojó. Ok. ¿Cómo se supone que voy a saber cómo voy a atacar? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¡Me estoy pisando el cable yo solo! Bueno, a mí no me deja acá. ¡Corre! ¡Hagan bullets! No sé, no sé. No sé qué hay que hacer acá. ¿Tendré que esconderme o algo así? No lo sé. No sé. No sé. Capaz que tienes que esperar a que venga. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. What the f**k is he doing? Está re caliente ahora! Lo has cuchillado como 70 veces Qué bueno que está, qué cerpa Vamos a sacarnos los auriculares para no estar metidos Porque no sé qué volumen tengo yo de mi voz Vamos a sacarnos los auriculares para no estar metidos Vamos a sacarnos los auriculares para no estar metidos Por favor, vamos a acercarnos los auriculares para no estar metidos Por favor, vamos a sacarnos los auriculares para no estar metidos Se me sorprende que la PC no se apagara. Hola, Consuelo. ¿Tiro los Shantala o me presioné? ¿Cómo hago para esquivar esto? Antes no era eso así. Al menos que sean tres veces. Tres veces hasta que él venga. Que me entiendo. Como acá no me ve él... Y ahora arriba mía, ¿no? En efecto. ¿Quién se cree este Dante? ¿Qué clase de ataque son los que tiene? No entiendo esas esferas raras que están por ahí dando vueltas. Tengo que ver bien qué es lo que hace primero y después de bien reaccionar yo. No hay nada más. Bueno, son tres veces, ¿no? Y ahora viene él. ¡Vamos! 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 Son bombas de proximidad parece que son esas cosas. Y... Y él tiene el cuchillo. De hecho tiene varios ataques, si no se dieron cuenta. Tiene el bicho ese... Los cuchillos... Aparece la bomba esa... Son varios ataques, eh. Ya? ¡Vamos! Jeringa. No le pegó, ¿no? Hijo de... Ese sí le pegó. No le pegó por eso. ¿Bicho? No. Ah, es que no lo veo. ¿Dónde está? Me gusta muchísimo igual el tema de los auriculares jugando este juego. Me gusta muchísimo. Le da más emoción. Igual me divierte jugando este juego. Más si no lo conoces. Está bueno. Tres ataques. Está bueno. Y ahora viene él. No hay sentido en correr. No hay sentido en correr. No hay sentido en correr. No, vamos a sacarme esto porque me están doliendo los oídos ya. Oh, ahí está. Pero... Le digo la verdad... Juego. Le digo la verdad, gente. El juego está bastante copado con auriculares, eh. Nada más que me hace doblir los oídos. No hay sentido en correr. 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 Es muy rápido él. ¿Habrá algo que lo paralice por lo menos? La bomba no creo que haga nada. El explosivo puede ser la bomba de humo, no creo. ¿O sí? ¿Comprobar? Vamos a probar primero. Sí. Pero es un solo hit. Son como tiros que hacen. No, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Las cosas que están dentro de las cosas esas, ¿no? Son como explosiones, parece que están paralizadas. Es como entiendo yo. Va, ¿cómo lo veo? Entonces él las saca, son explosiones y obviamente me pegan. Son como explosiones paralizadas. Estas están jodidas, ¿eh? Doble hit tuve acá, ¿eh? ¿Vale? ¡Vale! 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 No, no puede creerlo. No puedo sacar la posa ahí tampoco. Tarda mucho la película esa. ¡Mmm! Lo mismo me tomo con el oscuro, pero lo pasé. Pero este no sé si lo voy a pasar ahora. No creo que lo pueda pasar. Healing weapons. Healing arsenal. Eh, como sea. Mis libros ya están fallando. No tengo nada para craftear. Pero Dios va a la escopeta acá. ¿Qué pasa? Que ahora no la veo. Tres veces, odiate. Odiate, acuérdate. Olvídate menos. No. Pegar un tiro, correr y recién pegarle el otro. Ahora, me parece que entiendo por qué no le pusieron la cámara mucho más rápida. Sería muy fácil, ¿no? Darse vuelta rápido. O sea, le da tiempo a la máquina para que me pegue. Es un problema. Ahí no la puedo pegar, creo. Podría tratar igual, eh. Y CDP, eh. No sé por qué no le veo. Pero no te lo veo ahí. No sé por qué no lo veo. No sé por qué no lo veo. ¡Vamos! Tengo centenas de micrófonos. ¡¿Joder! O sea, te lo veo ahí. ¡Vamos! 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 ¡Qué hijo de puta que es! ¡Fue poderoso con esas cosas! Ya van casi dos horas. Una hora y cuarenta y... ...tres casi, digamos. Me parece que esta jugada vamos a tener que dejarla acá porque no creo que lo pueda pasar ahora. No, se va, se va, se va, se va, se va. No puedo pegarle antes. No sé si le pego o no. Creo que no. La escopita estaba de aquel lado. ¿Qué? 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 ¿Dónde está? No pregunten cómo no me agarró ahí. 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 ¿Estás seguro de eso? Bueno, este lado es menos peligroso. ¿Estás seguro de eso? No amo. ¡Wow! Me va a pegar. Se acabó la stamina. Me va a pegar, me va a pegar. Un solo tiro, jajate joder. Bicho. No pregunten. ¡Son cuatro! Escuché el ruido del bicho cuando venía. El cuarto. Son dos, no, son tres, tres, cuatro. Venía bien. O sea que la escopeta se acaba antes. Se hace más rápido ahora. Una vez que está por mí se hace más rápido. Por ahí sí. Es que tiene un kunai ahora que me di cuenta. Debería sacarle la auricola si ya no lo uso. Ahí está. Ahí se va a escuchar un poquito mejor para mi gusto. Está muy jodido. Está muy jodido. Está muy jodido. No he deา. Es que se ha caído. Porque este es el co... Debería. Debería. TP Ojo que va a correr Es que no tengo... No entiendo en qué momento va a correr esa cagada Si supiera en qué momento va a correr puedo tratar de esquivarlo, pero si no, no puedo Está colgando la paciencia y me está cansando en serio Me pido en la pata No hay sentido en correr No hay nada 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 No sé, no sé ya Bicho. Tres veces, ¿no? Lo voy agarrando a la mano. Ya estoy viendo cómo se comporta. Cuatro veces. Capaz que ese sea el último tiro definitivo, pero ya está, ya está, ya lo agarra en la mano. Voy a exagerar una rascada. ¿Y le hay weapons? Otra vez dije lo mismo de antes. Bueno acá son tres veces. La próxima que viene son cuatro veces y después viene él. Por suerte parece que repite lo mismo. Como por ejemplo, me voy a cargar yo de vos. ¿Dónde está el arma? No estaba corriendo ahora. No estaba corriendo ahora. En la pierna. En el culo. No lo veo. No lo veo. Tengo que tratar de evitar ese cuchillo porque me lo mandó directo para donde iba yo. Yo iba corriendo para adelante y para adelante me lo tiró. Está bien diseñado obviamente, pero no esperaba eso. Pensé que lo iba a tirar para el otro lado. Tengo que guardar la escopeta para más después. Tengo queى cuéntrera contra la escopeta. Tengo una falta de niña. Hace una falta de春. Como lo sausita poris. Confele ever?! No sé cómo roda el cuchillazo, ¿eh? ¿No me dejan rodear? Tampoco entra opciones. Claro, salir sí me deja, ¿no? No me deja. No me deja sacarlo. Lo que pasa es que la animación esa tarda demasiado para lo que es el juego. Prepare to die. Prepare to die, mejor dicho. No, prepare. Es increíble que la PC esté andando, es lo que me presiona. Cargando las copias. Tengo tiros libres si, por ejemplo, le tiro el Smug Vault. Ahora pego el primer tiro. Tengo la Cienciadora encima. No, 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 no. ¿Cómo derré esos tiros ahí? No puedo ¿Cómo estoy cerrando esos tiros? ¿Cómo? ¿Vieron eso, no? Yo estaba encostado, ¿cómo mierda me agarró ahí? A rato se da cuenta que está muerto. Eso me hace acordar en Mortal Kombat cuando uno le tiraba un combo, estaba en el suelo y se paraba de vuelta. Ah, cierto, me tenía que morir y se tira al suelo de vuelta. ¡Uy, Dios, qué difícil quitar este bicho! Tipo, lo que sea. Tengo que tener mejor puntería con el arma común, eso es lo que me caga. Ahí está, tiro... Tengo que tener mejor puntería con la arma común, eso es lo que me caga. Ahí está, tiro... Ahí está, tiro... Me cobo, te lo digo. Es que no sé dónde está, coño. 11 y 27, casi media ya. Ya casi llegamos a las dos horas. No creo que lo pueda pasar ahora. No creo. Por lo menos lo notamos bastante y estamos acá en ese NGP este. Así que imagino que cuando lo dé la próxima vez vamos a estar acá. Joder puta. ¿Qué pasó ahí? Estoy corriendo para atrás. No entendí por qué me pego ahí. Estaba siendo para atrás ahí, no sé por qué me pego. 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 No sé si le va a pasar nada, como ya dije. La faquiste va a quedar para mañana. Le puedo pegar ahí, mira vos. ¿Cómo? Christian, ¿cómo vas a ver ese tío que lo tenías cerca? ¿Cómo ahí? No lo veo. No lo veo. No lo veo. Una vez que lo veo, ya tengo que estar atrás de una pareja. Si es que no está él atrás mío, obviamente. Intentalo rápido. No, no me pega. Ok, él intenta pegarlo ahí, pero parece que no le pega. No funciona de nada eso. Siempre voy a ir por este lado porque... no le pega, ¿no? No, no. ¡Ay, mamá! Y acá ya no me deja. ¡Maldita sea! ¡Cambia los ataques, parece! ¡Nos son iguales! ¡Tengo que usar el arma común porque es la peor que tengo! La escopeta está buena, pero el arma común no me gusta para nada. ¿Cómo? Me pegó varias veces ahí, ¿eh? ¡Ay! ¡Concha la lora! Total, tarda igual ahora. Tarda lo mismo en Lot's State que cuando me mata. ¿O no? No, creo que no. Qué difícil que está este bicho de mierda. ¿Qué pasa en esa parte? No entiendo. Eso nunca lo sé lo que estuve leyendo recién ahí. De por ejemplo estar escondido atrás de una pared o algo y tratar de usar una especie de comando como para pasar a otro lugar donde esconderse, digamos. Oye, a ver. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No sé que yo tocando no me iba a matar, pero vemos que sí. Ojo. No le pega a veces, no le pega a veces. Acá no se la ves, y acá... Lo cambió de lugar. Cuchillo. No le puedo pegar ahí. Corre. Un solo tiro. No se los comando, no se los comando. No sé qué va a hacer. No sé cómo va a atacar él. Una vez que sepa eso, ya puedo atacarlo él, pero no me deja. No sé qué va a atacar. No hay nada más que hacerte. No se las va a cortar. No hay nada más. No voy a atacar él. No voy a atacar él. Bueno, o sea que si le pego... Voy recaudando información de paso. Una vez que le pego en ese y desaparece, me va a atacar con la corrida esa. Creo que es así el tema. Ahora me arrepiento de no haber puesto la rapidez en las armas. No está tan mal esta arma, pero la escopeta hubiese estado mejor mucho más rápida. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, usa la escopeta en esa parte? Seguramente me va a dejar pegar solamente un tiro nada más. No creo que pueda pegar más de dos. ¿Dónde está?! ¿Vean para mí? Esta va delante mía en otras... Justo delante mía estaba. Este tipo, este tipo... No, no le pega a Boles. Cambia de lugar si me acerco demasiado, entiendo. Mira su vida... ¡Hijo de perra! No se puede. Tampoco puedo tirarle la bomba encima porque si le llego a pegar y viene corriéndose a mí, me estalla la bomba y listo. Fácil. Es arma de doble filo, digamos. No se puede. 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 Agéta de mí. Agéta de mí. ¡Bicho! Cuatro veces, no te olvides, cuatro veces. Tres golpes, tiro ahora. Cámara. ¡Va a correr! 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 ¡Gol! ¡Va, dammit! So you can kill me now? ¡Bicho! ¿Cinco veces? ¡Vamos! ¡F**k you! ¡No! ¡No! ¡Ah! Tengo mucho más que crear. ¡Has destruido mi legado! ¡Gracias a mí! ¡Me hiciste una maestría! Me da pena, aparte, pero está loco. Si solo tuviera mi cámara. ¿Dónde iba? Me da un poco de pena, aparte. ¿Está loco? Sí, pero... Estoy demasiado sentimental para este tipo de cosas. ¿Loco o no? ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Hijo de su madre! ¿Lo quiere matar? ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Lily! ¡Ah! ¡Aww! ¡Es yo! ¡Papá! ¡No! ¡No, no, no! ¡Papá está muerto! ¡Papá está muerto! ¡Papá! ¡Ah, se escondió! ¡Lily, por favor! ¡Papá está muerto! ¡Papá está muerto! ¡Papá está muerto! ¡Papá está muerto! ¿Qué va para ahí ahora? ¡Rubik! ¿Yisa? ¡Ven a la madre, Lily! ¡Te protegeré! ¡Mairo! ¡Suscríbete! ¡No puedes tenerla! ¿La esposa? ¿Es esa? Por favor, no, no otro jefe, no otro jefe. No otro jefe. ¡Lily! ¡No! ¡Es increíble! ¡El bicho ese es ella! Todavía a Premiere. Capítulo 8, todavía. ¡Qué espectacular que tuvo ese jefe, Estefano! ¡Dios santo! ¡Estuvo muy bueno! ¡Muy difícil, obviamente! ¡Pero muy bueno! ¡Me encantó ese jefe! ¿Por qué acá? Debe ser la imaginación del debe ser, seguramente. Debe ser la imaginación del debe ser, seguramente. Sí, parece que sí. Yo estaré aquí para ti. Y alguien otro estará ahí para ti. Capitán. Ella sabía sobre Myra. ¿Ah? Lo voy a llamar, seguro. Justo ahora. Pero puedo ser silenciado, si me dejas entrar. No sé. No sé. Vale, quiero el guerno! Había dos locaciones para ir. O era solamente la... la sarte del tipo, digamos, de Estefano. No, esto es una ilusión, Chapter 9. Otra maldad. Me gustó este fan igual, mirá que antes lo criticaba, yo digo, no me gusta como se ve. Acá están las cosas que agarré, mirá vos, no sé si me di cuenta de esto. Esto es el Bubblehead de... ¿Cómo se llama este personaje? De Fallout. Esto es el de Dishonored. Esto es el de... ¿Cómo se llama este juego? Wolfstein. Y ese de abajo no sé qué es. Ese que está dado el Bubblehead. Son como mini trofeos, digamos, como... ¿Cómo es que se dice? Cuando Larsen referirse a otros juegos... Easter Eggs, creo que se dice. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la mirada? Ajá. Con 85 no me he casado para nada. 350 no tengo para nada. Bueno, creo que lo podemos dejar acá, ¿no? Por lo menos 2 horas 16 y luego pasé al jefe. Costó, pero lo pasé. ¿Dónde está este lugar? Imagino que me va a dejar acá, ¿no? Sacamos al juego. Si no, si no me deja acá, obviamente lo voy a volver a pasar. Obviamente después del stream y voy a llegar hasta acá otra vez. No hay problema por eso. Debería haber grabado antes, ¿no? Ya podemos descansar tranquilamente. Ya, por lo menos, lo pasamos a esa parte. Ya tenemos el Dishonored. ¿Es...? ¿Es el de la caja? ¿El Keeper? No. Es un tipo, pero no... No sé si es él o no. Bueno, creo que lo podemos dejar acá tranquilamente porque acá me dejaron. Obviamente. Acá me dejaron. Todo bueno, ¿sabes? No tenemos nada para grabar, me parece, ¿no? Bueno. Espero que les haya gustado. Mañana vamos a ver si continuamos temprano. Si es que me quedan shigas. Porque me parece que mañana ya me los sacan a los shigas. Así que hay que esperar que, por ejemplo... Eh... No, que por ejemplo no. Que nos renueven, digamos. Para volver a streamar. Ahí seguro que... No sé si mañana o pasado mañana vamos a volver a jugar con el juego. Se me traba todas las palabras. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos entre mañana o pasado. En un nuevo stream. Así que... Adióbrando. Todo igual. Inverte... Promocion de juego. Todos dicen que eliminar los tiros de las tapas en las tapas en las tapas en ellos. Usted es un mejor aparecer y intentar generar el equipo. Sólo van a jugar para小時 en esaamarga y препosate. Así que súper alguno quecito tiene la misma懸اع en el contraintos, indensociación, 책 only les hagan para el juego. Gracias por ver el video.